¡Suscríbete al canal! Solo te reo, solo te reseo, eo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como de mira, dime, como de mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el tifo agular, em ti un forzamblar Ya no te creo, ya no te reseo, eo Solo te reo, solo te reseo, eo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como de mira, dime, como de mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué? ¿Dónde visteis la verdad? Ed Sigo sin tu mirada Sofía, ed, 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 ed ¿Y por qué? ¿Dónde visteis la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, como de mira, dime, como de mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como de mira, dime, como de mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿We do en rápido, no? Ya, 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 ya Sí, ya, 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 ya